Gracias por ver el video Te vivo no baila, me llevo de la tumba Cuidao nena linda, no me eche la culpa Hasta que no salga el sol, tú no te vas pa' tu funda Yo siento el fuego, ella me quema lentamente con la calentura que le sale de su cuerpo Y es pa' la candela que me quema y me pide que yo le apague el fuego El mago, el mago lirical Así como se mueve esa linda mulata tan guapa Que donde quiera que ya pasa, to' los hombres fue tan baba Me descontrolo y me invento cosas, tú que eres mal, trazo y te lo doy Seca el lunática, le gusta el tempo y no anda sola Siempre en una esquina ver la disco haciendo zona Buscando que le mande un par de caguarrón con cola Que le den lo de ella Easy, easy con cola Te mando pa' el carajo a lo violento No quieren en serio, solo quieren un pasatiempo Y vivirse así la vida y gozar de su momento Dale, pum, pum, que ese será su experimento Fuego, si se me pega me prendo Voy a meterle duro pa' apagarte el incendio Y siento que se me acaba el aliento Volcánica, si te me pega reviento Yeah, que le apague el fuego Me pego lentamente pero siento que me quemo Ay, dale mami hasta el suelo Pero esta noche nos perdemos y nos matamos en un duelo So we go 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 Así como se mueve esa linda mulata tan guapa Que donde quiera que ya pasa Todos los hombres sueltan baba Me descontrolo y me invento Cosas, tú que eres mal, trazo y te lo doy Si te prenden, llama, llámame tu bombero Pecharte agua fría y apagarte el fuego Suéltate el pelo y agárrate de mi cuello Tírame tus piernas que no fuimos pa'l suelo Demasiado perreo con un flow muy violento Si tú tienes novio dile que le bajo el dedo Todos la miran, le quieren hacer fila Pero solo yo soy quien la mantiene con vida Está tan buena, tan chula y sensual Me pone mal y me convierto en animal Ufff, no sé lo que vaya a pasar Yo soy de ángel, el mago lirical Tiene una faldita que si soplo se le ve todo Siento una chispa, si se deja me la llevo Ella en la pista me pone bien bien atador Le digo, oye mami tú estás en descontrol Yo siento el fuego, ella me quema lentamente Por la calentura que le sale de su cuerpo Chispa de candela que me quema Y me pide que yo le apague el fuego Así como se mueve esa linda mulata tan guapa Que donde quiera que ya pasa Todos los hombres sueltan baba Me descontrolo y me invento cosas Tú quieres mal, trazo y te lo doy Simplemente estamos actualizando el género, ¿ok?